La sociedad civil mostró preocupación y calificó de débil el accionar de organismos de seguridad del Estado al permitir que en el país se convierta en un nicho para delincuentes internacionales, mientras que el director de la policía asegura que apresan aboricuas involucrados en red de sicarios prófugos en el país. Máxima Anzueta nos amplía esta información. Colombianos, estadounidenses, italianos, mexicanos y de otras nacionalidades han usado el país como destino para esconderse de las autoridades de sus naciones cuando se han visto envuelto en hechos delictivos. Entre los últimos casos figura el apresamiento del narcotraficante venezolano Machete, quien fue apresado hace unos meses y esta semana la policía sigue tras la búsqueda de varios boricuas involucrados junto a otros tres que ya fueron apresados a una red de narcotráfico y sicariato. Nosotros trabajamos coordinados, el Ministerio Público, la DNCD, el DNI, las Fuerzas Armadas y la Policía. En este caso, en esta operación en la que se pudo apresar a uno más y algunos pudieron escapar, la policía estuvo presente, nosotros estuvimos trabajando de manera coordinada ahí. De la red de boricuas, cuyo cabecilla fue identificado como Vladimir Natel Abreu, caso que se conoció luego de una alerta de las autoridades de Puerto Rico, aún la policía no ha podido apresar a los restantes. El que falta, le pedimos que se entregue, que se entregue, que nosotros vamos a estar disponibles a esperarlo hoy, a que se entregue por la vía que considera necesaria, porque al brazo de la justicia nosotros lo vamos a atender hasta donde sea necesario para producir el apresamiento y montarlo en su avión hasta Puerto Rico. El director policial reiteró que no permitirá que el país siga siendo utilizado por delincuentes internacionales para esconderse. Maxi Manzueda, les informó.